Esperábamos sacar un mejor resultado, veníamos con el ánimo de sacar un buen resultado. No ha sido posible, pero la eliminatoria está abierta y confiamos en remontarla al Mestalla. Veníamos con el ánimo de seguir con la racha de victorias, ya que llevábamos dos victorias seguidas, queríamos sumar una tercera, no ha podido ser, pero como te digo, confiamos en dar la vuelta al Mestalla. El portero está parado al equipo, pero lo importante es que la eliminatoria está abierta. Es difícil, pero estamos convencidos de que podremos superarla. Destacar que hemos tenido el apoyo de nuestros aficionados, darles las gracias por desplazarse y hacernos sentir el calor, ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, como te digo, en Mestalla tenemos ahora los dos partidos y consideramos que vamos a sacar buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!